La mantequilla, las yemas, y el gallano, y al último las claras se le van a apuntar. Con esas manitas van a quedar delicioso. Mira, se mueve un bolito enrayado. No se pegó, se está moviendo el molinito. La agarro el molinito. Está bien muy menudita, mami. Sí, así, así, porque es muy grueso. ¿Qué te vas a hacer acá? Me está pasando un paso. También yo no voy a prender. La mantequilla, el huevo. Pero mira las niñas. Voy a traerme mantequilla. Este, ya había una derretida, creo. ¿Cinco yemas, mami? ¿Cinco o cuánto? Uno, de vez en cuando, cada año. Este, a lo mejor le ponemos como media cajita de esta. Sí, como una tacita, seca. Como de este tamaño. Esas harinas. Un poquito menos de media. ¿Y de azúcar? De azúcar. De azúcar. De azúcar, como una tacita de tres cuantos de esa tacita. Por favor, este azúcar. Para que no vaya mal. ¿Ahí se lo ponen? Así todas se lo ponen. Pues, ¿sí dijo que todas? Sí. Sí, ahí. Dos. El azúcar. Dos de royal. Dos de tequilla. Dos de azúcar. Dos de azúcar. ¿Cuánto? ¿Una completa? Tres cuartos. Ahí está. Arriba de la mitad. Tres cuartos. Tequilla. Ya te tiene que batir, batir. Ajá, y bien batido. ¿Se va a medir la zanahoria o no más tres zanahorias? Eran tres, pero le pusimos cuatro. Eran cuatro las que venía. Ah que pesca. Un despegación. Me voy a pagar a otro. . Y de esta, de la ralladura, también poquito. Y de la mitad, ya me fue de más de la mitad. El video si no se me va a olvidar. Lo vamos a echar en forma envolvente. Pero con la espátula, el miserable, para que ya no le meta. No le baje el aire. No, bátele. La cosa es que se le revuelva. No más poquito. Que se integra a todo y ya. Y ya. ¿Aquí no es? Este, yo creo que encima, de cada hunde. Como decoración. Ajá. Pero ya no se bajan, como sea. Se hunden. Se hunden. Pero de hecho, si lleva de por sí la... ¿Cuál es? Lleva la recepción. Lleva la recepción. Vamos, partela. Sí, partela. Voy a ver si alcanza para este. ¿No es? No, la harina. Ah. Porque es que como está un poquito más delgado, puede que se queme. ¿Sí? Pero, se lo dejamos al último. Y para supecados. Ajá, sí. Ya se ve bonito. Ay, qué bonito se ve. El color y todo, ah. Se ve bonito. Bien bonito. Y ahora está cocido con la leche clave. Queda un poquito. ¿Sí? Ajá. Ajá. No sé, usted diganme. Ajá, ponselo. Sí. Ajá. Pues esta más grandecito este, ¿no? Ajá. Y le echo a la este y le voy haciendo así. Ándale así. Ándale. Ándale. No muy fuerte para que no le vaya a caer este. Ya quedó. No le vaya a caer. No le vaya a quitar todo el aire. Sí. Ese chiquito, ese chiquito le ponemos este. Este que no lleve nada. Este que lleve pasita, ¿sí? Ajá. Ajá. Y aquí te voy a poner nuez, ¿no? Puede que sí alcance. ¿Sí? Ajá. Vean, lo hacemos hasta diez. ¿Sí? Unos montes más chiquitos. Unos pares. Y esos pastelitos los hacen muy bien. De los chiquitos, ¿como esos? No. Más bajito. Están de tamaño, pero bajito. Ah. Y el panqué, tiene dos montes de panqué. Y luego los sube al gusto. Ahí en el capellán. Ajá. Así con ese. Otra. ¿Y a cómo los da? A cincuenta. A cincuenta el del tamaño ese que sube. Ajá. Sí, sí. Hay de verdad que están muy bonitos estas. Un poquito. No, no. Busca su menú? Sí. Como yo, ¿ves? Esa es la dos y el dos. Sí, sí. Ahí ve. ¡Gracias! 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 ¡Me pide el corazón, a mí le quita el corazón! Está, quedó buenísimo, hermana. YouTube, le voy a estar pagando cursos, yo no voy a estar... Ya no, ahorita ya puedo uno todo por internet. ¡Ay, sí! A ver... ¡Ah! Sí, eso fue la primera tienda. ¡Mmm, está bueno! Se tardaron. Bueno, de bajada no es el mismo, pero la subida. La subida y en pleno sol. Sí, hay mucho sol. Sí. Vamos a ver la receta ahorita. A ver si no le hace enojo a la receta. Me recuerda que no se vaya a ver a mi camisa, no? Ahí está toda la receta. Pimienta nada más. ¿Pura pimienta negra? Ajá, pura pimienta negra sin sal. ¿Cuánto más o menos como una cucharada? Le puso como una cucharadita. Tiene que quedar la receta guardada. Ajá, así como... ¿Una barra será? Sí, como una. Como media. Mira, todo depende de como quieras. Ajá. Porque... Hay unos que... Le gusta menos. Hay una barra de las que venden. De las chiquitas. Lo que sí ya se va a descargar. Ya se la batería bien bajita. ¿Pone esto? Sí. Ahora también. No, no lo entiendo ya. Ya tiene años que me gusta. ¿No? Y él... Dice que ya se va a descargar. No, 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 ya se va a descargar. Él está hablando. Ajá. Ya le he quitado con la cara. Jajaja. Sí. ¿Medio kilos? Medio. ¿O cuánto? Medio, medio. Vamos a hacer medio porque... No sé. ¿Tienen los sobrecitos así individuales? No sé si la... Es que... Rápido. Ajá. El calor... Yo aquí le pongo... Dos cucharaditas para darle. Y tienen los... De la chiquita o de la cucharita. No. Es que esa... Es igual salada. Y también me sorprendí porque traía la más salida. Sal. ¿De sal una cucharada será? Mmm... O dos. Más o menos... Una cucharada. Es dependiendo si te gusta... Menos... Salado o menos. Mejor que quede. Que le falte salada que le sobra hermano. Ya está. No, igual con el queso... Sí poquito. Sí. Dice mi suegra. Tres dedos de pimienta. Ahí te molió. La pimienta. La pimienta negra. Recién molida. Ja ja ja. Pero otra vez le dice a... A Diana... Y dice Gustavo... ¿Por qué quedó... Negrito esto? Le doy una pimienta, hijo. Necesitan ver por qué. Pues sí. Sí. Porque la receta dice... Esto, esto y esto... Y ya. Yo cuando lo estoy haciendo, ya en la casa le vamos a mirar. A ver. No se le pone nada de aceite, de mantejo. Está bien, ¿no? Le va a faltar agua. ¿Verdad, amiga? Que tú ya viste. Yo no puedo porque... Métanle las manos de todos. Ya nada más va haciendo como las bolitas, ¿no? Sí, pero se le debe de dar una amasada bien completa. Y se deja reposar bien para la levadura, ¿va? Pero se deja reposar ya en el pan. Ponle el azucón. Vamos, déjenme hacer algo, en lugar de dulces. ¿Te integramos? Sí. Que queden parejitas todas. Que queden igual. ¿Quieren hacer las bolas, chavacas? Márense sus manos y vayan bebiendo. ¿Ven? ¿Sí? Allá hay una servilleta. Que los maridos ven comiditos ahí. ¿Qué? Sí. Ay, mamá. Dices que... Pues tiene que ser, ¿verdad? Es su... Sí, viven de su físico. Claro. Ay, ay, ay. Esa imagen. Sí, claro. Imagínate. Tantenle que van a hacer 20 gramos, eh. Damele una escoba. Damele una escoba a Maribel, a ver si... No, le, no. Ah, chiquitita ahí esta, esa mil 10. Miren como están las de her. Diecisiete. ¿De cuantas le ven? Veinte. Veinte. Ya se pasó. Te la pongo acá. Ahorita tienen que la, las termine de amoldar. Para que que ven igual. Ah, no. Pillan que dejenla, al que pese. Nada más que pese a los veinte y ya. Veinte. Ya se pasó. Veinte. Ahí ponla. Puro veintiuno. Ay, ya veinte. 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 Es que me imagino que se abren, ¿no? No. 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 Calma. Qué difícil. Pensé que se ponían como separadas las bolitas. Allá, tienen su cortina en la cocina. Sí, fueron ahí al agua. Sí, fueron ahí al agua. No. 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 No.